1, 2, 3 Nos encontramos tú y yo Y a conversar nos detuvimos Un algo raro tenías Cuando callabas, cuando reías La esquina sentimental Al fin surgió La tarde aquella después Que poco quedó El viento Todo lo llevó La luz triunfó Solo fue Nuestro amor Pasajero Duró Tampoco lo sé Como el fulgor Que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón Y que no vuelve más En todo siempre El color Es de cristal Con que se mira De rosa yo Te veía Cuando callabas Cuando reías Después Después con otro cristal Cambió el color Y ya no era La vida es La vida es pura ilusión Y un prisma Es el corazón La luz triunfó La luz triunfó La luz triunfó Fue Nuestro amor Pasajero Cada ilusión Que se va En todo el corazón Y que no vuelve más À silver